Bueno, recién hablamos del caso Cecilia, ahora del caso Loan. Hay una diferencia de tiempo y de características, obviamente, entre un caso tan resonante y el otro. Pero bueno, el caso Loan hace 21 días, todo muy reciente, una investigación que se puede decir que está comenzando o que está en pleno proceso de investigación, pero que evidentemente también tiene un cúmulo de dudas, o muchas dudas y pocas respuestas. Exactamente, no hay ningún tipo de novedad con respecto a Loan, salvo un mensaje que recibió hoy su hermano justamente donde decía que Loan estaba bien y que podrían negociar. Bueno, claro, muchos mensajes, muchos testimonios. Vamos a ingresar a diario22.ar, el portal de Info Federal y también de, obviamente, Norte Grande Federal. Allí dice precisamente este título, muy sugestivo el título de diario22.ar, investigan un mensaje enviado desde Chaco, el niño está bien, podemos negociar. En horas del mediodía, el caso Loan vuelve a tener un giro inesperado por un mensaje que habría recibido el hermano de Loan, donde le manifestaron que el niño, aparentemente, reiteramos, está bien. Se entabló comunicación telefónica con el equipo fiscal número 10 en turno, la doctora Lilian Beatriz Irala, quien se la puso en conocimiento acerca de un supuesto mensaje que recibió el hermano de Loan. Las características sugieren que el origen del mensaje sería de la provincia de El Chaco. La fiscal dispuso que se inicien las correspondientes actuaciones en carácter de investigación y, como así también, dar intervención a las instancias judiciales que se encuentran llevando a cabo la causa. Recordemos que este caso está en una instancia federal porque está enmarcado dentro de una carátula de trata de personas. Así que, bueno, este mensaje muy sugestivo, que quizás, obviamente, le da muchísima esperanza a la familia, que recibió el hermano de Loan, que hace un tiempo atrás había dialogado con Norte Grande y con Somos Uno, el hermano mayor de Loan. Recordemos que son ocho hermanos. Y donde dice, investigan un mensaje enviado desde El Chaco. Dice el título, el niño está bien, podemos negociar. Ya tomó intervención la justicia chaqueña porque, bueno, el mensaje habría sido de un teléfono con características de la provincia de El Chaco y, bueno, obviamente ya se dio intervención también a la justicia federal que está llevando adelante la investigación correspondiente. Por ahora, reiteramos, hay muchas dudas y pocas certezas. Gracias.